Atención señores, nosotros recomendamos usar los productos Aracelis Porque son hechos con ingredientes 100% naturales Entre ellos la crema Aracelis, elimina las manchas, los barros y las epinillas Y lo mejor de todo es que se adapta a tu bolsillo porque vienen diferentes tamaños En menos de una semana estará viendo los resultados También el jabón para lavarse la cara El mejor protector solar Pero además Aracelis tiene un gotero para el pelo Anticaída y ayuda con el crecimiento Todos estos productos se venden al por mayor y al detalle Así que haz tu pedido al número que te dejamos en pantalla Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos Bienvenidos a estas subredes de canales en Youtube, en la Santo BSTV Señores, recuerden que yo les dije esta mañana Que Tony Peñaguaba estaba en una entrevista en el sol de la mañana Y entonces nosotros por acá venimos a darle los detalles más importantes Que estuvo tratando Peñaguaba Pero antes les recuerdo que tienen que suscribirse al canal Para que les lleguen todas las notificaciones Señores, les recuerdo que Tony Peñaguaba es el coordinador de políticas sociales Entonces miren, lo primero es, el primer tema que él estuvo debatiendo Fue con respecto a los fraudes que se han estado realizando Y los fondos insuficientes a nivel nacional con la tarjeta Superate Entonces, ella habla que la mayoría de estos casos que se dan a nivel nacional Hay muchas personas que no quedan presas Porque los beneficiarios no se aquerellan contra los comerciantes Que hacen este tipo de delitos ¿Comprenden? Y por eso no caen más personas presas Que si los beneficiarios se aquerellaran O que pudieran ser testigos cuando resultan estos fraudes Tuvieran más resultados Ese fue el primer tema El otro tema tiene que ver con el cambio de tarjeta Él dijo que actualmente Oigan eso Actualmente ya se han cambiado Una 80.000 tarjetas De banda magnética allí Y que también La idea es Que todos los meses Todos los meses Se cambian alrededor de 100.000 tarjetas Superate De banda magnética allí Y yo me pregunto Comenzaron En marzo ¿Verdad? Comenzaron en marzo Recuerdo Que fue el 20 de marzo Hubo un operativo Que solamente cambiaron Unas 5.000 tarjetas ¿Verdad? Pero fue mucho antes de marzo Pero vamos a dejarlo Que fue en marzo Que comenzaron Del 20 al 30 de marzo Al día 3 de abril Cambiaron Cambiaron Unas 80.000 tarjetas Ahora bien Pasó el mes de abril Y al parecer No cambiaron nada Y entonces yo me pregunto Estamos en mayo Estamos en mayo Y miren por qué fecha vamos Y no están haciendo operativos simultáneos ¿Cómo ellos planean Cambiar todo el parque De tarjetas Este año Si Si ni siquiera Cambiando 100.000 Mensual Logran cambiar Todo el parque Y llevan más de Vamos a decir que dos meses Porque llevan más de un mes y pico ¿Verdad? En dos meses todavía No han podido cambiar 80.000 O sea solamente pudieron Cambiar 80.000 80.000 Como ellos planean En un año Cambiar 1.550.000 tarjetas En tan poco tiempo Ya que resta Porque estamos En el mes 5 Entonces Bueno Yo lo que Creo que Esto se va a extender Muy alargado Muy alargado A Al año 2024 Yo creo que todavía A mitad del año 2024 Estarán cambiando Taljetas Eso es lo que yo Eso es lo que yo Creo También habló Que estaban Que estaban Cambiando Todo el sistema A nivel Nacional Habló de que Hay muchísimas bandas Que hay cientos de bandas Hay cientos de bandas Que están Que se están Encargando De los fraudes Señores Que hay También habló De banda Organizada Ah También Ustedes recuerdan Que hace Yo hace Varios días Yo le hablé Que había Una banda Organizada A nivel Nacional Que estaba Que estaba Moviendo Millones De pesos Con la tarjeta Yo se lo dije Verdad Tony Peña Guava No se refirió Directamente A esas bandas Verdad Que están Que hay a nivel Nacional Pero Si dijo Que había Banda Organizada Tanto de manera Particular O sea Grupito Verdad Como también Hay banda Organizada A nivel Nacional Y esa es La que hay que Tenerle miedo A esa banda Organizada Porque se está Manejando Muchísimo Dato También dijo Que el parecer La data De los beneficiarios Está en la calle O sea Los datos suyos Y los míos Al parecer Está en la calle Como hace tanto tiempo Al beneficiario Desde hace tanto tiempo Al beneficiario Que tienen hasta 10 años Y pico Verdad Desde que inició El programa Ya Estos datos Personales La mayoría De estos Beneficiarios Están en la calle Y por eso Se le ha facilitado De que Estos malhechos Estos malhechores Tengan la data Para que sepan eso Bueno Es lamentable La situación Que está pasando Pero así es Señores Yo no creo Que esta situación Termine ahora Porque Y eso Esta situación No va a terminar ahora Pero tienen que saber Al partido De gobierno Y el PRM A Tony Peñaguaba Y yo Quiero que sepan Que con estos problemas Que con estos problemas Digo Eso ellos lo saben Con estos problemas Por ahí vienen las elecciones Verdad Y ellos van a tener Un impacto Muy negativo Con esto De las ayudas sociales Van a tener un impacto Muy negativo Porque no es verdad Que con estas situaciones Que se están dando Pueda ser Podrán ellos contar Con los votos De los beneficiarios Así que ya ustedes saben Para mi fue un placer Compartir Estas informaciones Con ustedes Chao Se le quiere mucho Y nos vemos más tarde ¿Vale?